¿Papá dijo que la muerte de Dios es más de 12, fuerte, tránticos y de mitad más sacudas? ¿Ya siempre me lo preguntaré a las mismas más valientes de las tierras de Reina? ¡Cayón, espera! Antes de preguntarle a mi hijo, ¿no es el presidente? ¡Ja, ja, ja! ¡No me he hecho enociar! ¡Ociar, porque le dice que no! ¡No, no! Se ve, ya se ve la cabeza de un rango, sí. ¡No le tengo que ir a nada y a nadie! Lo sé, Bunga, y por eso... ¡A la guardia de León la pelean contra hienas, o chacales, o cobrinos, o muestres, o balonchas, y no se puede romper con dientes y medios de notaciones! ¡Apoyaré a la guardia de León! ¡No más me retiré! ¡Yo, yo! ¿Por qué no dejaste hablar para que te pido unirte a la guardia de León? ¿Qué dijiste? ¡Claro, Bunga! Eres el animal más valiente que conozco. Quiero que seas el primer que me viene a la guardia de León. ¡Bunga, Bunga! ¡Bunga, Bunga! ¡Bunga, Bunga! ¡Bunga, Bunga!